Suki no babantu Suki no babantu Vamos On nama chivaya On nama chivaya On nama chivaya Chivaya nama on Vamos On nama chivaya On nama chivaya Vamos a empezar la postura Los tres grandes Postura del árbol Postura del árbol Postura del árbol Loka Tamastá Tamastú Loka Tamastá Postura del árbol Vamos postura del árbol Vamos postura del árbol Ay bebé vente para acá para tu tapete ¿Sí? No tenemos que mover Vamos Ahora esto Ajá Muy bien Wow Esa es nueva Esa es nueva Se tienen que agarrar los pies Estiran las piernas Abran las piernas Lo más que puedan Ok Y se agarran los pies Bien Voy a mostrar una cosa Ajá Wow Bravo Mire Ya va Ya va Ajá Ajá Todos se ponen allá En el tapete de Juan Diego Todos Vayan a ver Una a una Van pasando Ok Ya lo hizo aquella Ya va Ya va Pero Vamos a ponerle un poquito de orden a esto Sí Ajá Profe Mami me enseñó un truco Ajá Ajá Ok Muy bien que estés estudiando con tu mami Ya va Pónganse en fila Y cada uno pasa Y hace aquí En fila En fila Vamos en fila De la más pequeña a la más grande Cuidado la tumba Cuidado la tumba En fila En fila India Vamos En fila India Vamos en fila Ok Pase primero Hacer la postura Anda Haz la postura Vamos Ahí Ajá Vamos Vamos Dale Juan Dale Juan Pero no se amontonen todo Uno a uno Puente Uno a uno Puente Guau Ese puente Vamos Ese puente Arriba Ahora levanten la pierna derecha En puente 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 Levanta pierna derecha Y te quedas en uno solo pie Eso es Más arriba Levanten pierna derecha Vamos Vamos Ajá La vuelta canela Vamos Guau Voy yo Voy yo Ya va Uno a uno Tenga cuidado No se golpeen Uno con otro Ya ya Dale en espacio Ajá Uno a uno Vamos Esa es Esa es Bellísima Te quedó Ay Yo la llame Hazla más lenta Yo también la hago esta Hazla más lenta Vamos Vamos Hazla Mire Mírala a ella Ok Ajá Pártete Ok Pártete Hazla lenta Ajá Hazla lenta Cuidado ahí Cuidado ahí Guau Ajá No importa Ajá Vaya Voy a hacer las tres Vaya Voy a hacer las tres Voy a hacer las tres ¿Va a ver? ¿Va a ver? Permiso que la va a ser bonniejo Estoy ocupada Estoy ocupada Estoy ocupada Vamos Ahorita yo voy a hacer Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Allá 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 Allá